En tibiar a baño maría los huevos y el azúcar. Colocar en la batidora, incorporarle la esencia de vainilla y batir hasta llegar a un punto letra. Tamizar en un bowl los ingredientes secos e incorporárselos al batido con movimientos envolventes. Enmantecar una placa. Colocar papel manteca y enmantecar nuevamente. Enmantecar el molde y llenar con la preparación. Cocinar a 180 grados centígrados en horno durante 20 minutos. Retirar y desmoldar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!